El caleño sentía que había nacido para cantar, para enamorar con la letra de sus canciones. Así que optó por inscribirse en un reality de música que nadie conocía en Colombia y que luego se convertiría en un fenómeno televisivo. Esta oportunidad definitivamente va a ser esa oportunidad que va a decir si Michael es un cantante, un soñador o Michael es un administrador. Y se metió a la voz y bueno, imagínate lo que fue esto, una completa locura. Nosotros felices. La voz aparece en un momento de incertidumbre de mi vida. Que yo dije, la plata no me trasnocha, me trasnocha la música. Sentirme que hice con mi vida algo que me llene. Y dije, bueno, voy a dedicarle cinco años a la música. ¡Aplausos! Vamos, con toda la fuerza, hermano. Yo pienso que estos realities lo enriquecieron mucho. Y la inscripción a la voz era, crea tu canal de YouTube y subí un video cantando. Y yo tenía el video de Sola Bonita con la pinta de Mike Bahía. Entonces creé mi canal Mike Bahía. Y subí ese video y lo mandé. Sola, bonita, he estado caminando siempre en el mismo lugar. Me fue bastante mal. De hecho, me eliminaron como en la segunda posibilidad que tuve de ser eliminado. Mike, lamentablemente, esta vez no fue, no presionaron el botón. Nuestros entrenadores. Vine aquí a cantar con mi corazón, con lo que amo hacer esto. Gracias, Colombia. Qué talento tan impresionante. Estamos dando la talla en un programa como este. Pero creo que eso fue lo justo y era lo que él necesitaba para su carrera. Para decir, no, voy a aprovechar este trampolíncito, este impulsito para ya empezar a hacer lo mío como tal. Pero tuve un beneficio, que contractualmente yo podía lanzar mi canción casi al momentico, que fue cuando salió Buscándote. Empezando en febrero, 14 de febrero, ya la canción estaba en la calle. Y de hecho me acuerdo que mi papá me dio un ultimátum. Me dijo, te doy tres meses para sonar en la radio. Deja de ser loco, que no sé qué, que tu carrera, que no te vas a enloquecer, que te vas a escarrear. Y Buscándote fue una bendición. Esa canción salió en el carro del viejo.